Los diputados de la legislatura 2018-2021 realizaron su última sesión plenaria este martes 27 de abril. Algunos legisladores dijeron que se van del Parlamento satisfechos por el trabajo realizado durante su administración. Me voy satisfecha porque mi posición fue eminentemente técnica. Tuve la oportunidad de trabajar en el tema del COVID durante toda la pandemia y poner mis opiniones como médico, poner mis opiniones como trabajadora de salud. Me voy muy satisfecho, muy contento de poderle haber generado a este país los mejores cuerpos de leyes que a mi criterio son leyes que le están funcionando. Me voy contento de haber sido partícipe de una ley de reconciliación nacional como lo estamos planteando, de una ley de extinción de dominio, de haberle dado al país la ley de veteranos, de miembros de la Fuerza Armada y del FMLN. Pero, ¿cuáles son las deudas que deja esta legislatura a la nueva Asamblea? Esto es lo que dijeron algunos parlamentarios. El tema de pensiones, que en mi criterio, en mi criterio, quiero aclararlo, tendría que ser uno de los primeros temas que se tienen que resolver. Y otro de los temas es no haber legislado en torno a las propuestas de reformas al Código Penal sobre los delitos de elusión y evasión. Básicamente, la ley del agua no pudo entrar en vigencia, no pudo aprobarse, esa es una de las deudas. La otra de las deudas es el tema de la ley de protección de periodistas. Un poquito desilusionada por el tema de la ley del agua. Estoy convencida que si hubiese querido el partido Arena, hubiésemos podido dar esa ley. René Portillo Cuadra, quien fue reelecto como diputado por el Departamento de San Salvador y que seguirá representando a la fracción de Alianza Republicana Nacionalista, Arena, menciona cuáles son los retos que tienen para la legislatura 2021-2024. Sigue siendo uno solo, es la palabra diálogo. La palabra diálogo es importante porque las leyes se aprueban no solamente con votos, sino con legitimidad. Y la legitimidad solo se alcanza cuando hay consensos y diálogos entre las diferentes fuerzas políticas. La nueva legislatura tomará posesión el próximo 1 de mayo, pero de momento no se conoce cómo se realizará. Lo poco o nada que se sabe es que los diputados del oficialismo llegarán el sábado a las 6 de la mañana a tomar posesión, pero no se hará un evento formal. A pesar de que la Constitución de la República establece que se debe conformar una comisión preparatoria de transición, por lo menos 10 días antes de entrar el nuevo periodo legislativo. Con imágenes y redacción de Melvin Alas, este es un informe para la prensagrafica.com.